La Junta Auxiliar de la Magdalena a Xocopan, a 15 minutos de la cabecera, tiene como parte de su identidad una propuesta gastronómica muy particular y ampliamente conocida. Por ejemplo, los tamales de comino, de frijol y manteca, sin olvidar los panes colorados, elaborados en hornos de las casas de adobe, por citar algunos platillos. Sin embargo, lamentó María del Carmen Rodríguez, regidora de la presidencia auxiliar de esa comunidad, esa tradición sigue perdiéndose por el poco interés de los jóvenes de aprender y mantenerla viva. Desde luego tienen otra visión de la vida, algunos logran terminar una carrera universitaria o técnica, otros de plano se dedican a trabajar. Eso parece muy bien, pero consideramos muchas madres de familia, no tendría nada de malo aprenderlo, sostuvo. La funcionaria fue entrevistada en el marco de la presentación del evento denominado Fin de Semana Gastronómico en Xocopan, la cual se llevará a cabo este 7 y 8 de mayo en la explanada principal del lugar. Tenemos listos el mole poblano de guajolote, alaches, guasmole, memelas, carnitas, pan colorado y una gran variedad de tamales. Finalizo. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.